Hola que tal mi gente bella, soy Jeffrey Machado y les cuento que estamos a pocas horas de la final de Miss Universe Colombia 2024 aquí te presentamos nuestra respectiva crítica mordaz sobre las fotos oficiales de las candidatas veremos quienes subieron o quienes bajaron en este reto en el cual el Photoshop fue el protagonista y por supuesto si quieres conocer a las 5 mejores de esta producción quédate hasta el final de este video también te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cada vez que yo suba nuevo material a esta plataforma ¿Tienes alguna favorita hasta el momento? ¡Vamos a verlas! Miss Bolívar con ella ocurrió una polémica en redes sociales porque primero habían subido una foto que no la favorecía por la opaca que se veía y la pose no le brindaba mayores elogios pero en esta nueva que colocaron fue un acierto total aunque hubo exceso de edición en esta cinturita de avispa Miss Kali ella se ve divina, apoteósica y realmente soñada todo le favoreció en esta foto estilismo, pose, iluminación y el rostrazo que se gasta esta mujer es de otro nivel fue una de mis favoritas Miss Antioquia la paisa me está gustando mucho y en esta ocasión no fue la excepción me da mucha proyección pese a que la pose es incómoda su mirada traspasó las pantallas Miss Arauca me parece que salió muy plana sin ninguna emoción que transmitir y eso es algo que debe trabajar urgentemente Miss Atlántico aquí la gravedad hizo de las suyas y no le favoreció en nada pero puedo rescatar que su peinado fue muy glam Miss Barranquilla la palmera me lo dio todo más todo sin embargo en esta ocasión me quedó debiendo más regiedad y visiblemente se les fue la mano con la edición de la zona de sus bustos Miss Bogotá ni fu ni fa una pose que nada que ver no me proyecta nada así que a trabajar más fuerte en esta área si quieres ser reina de belleza Miss Buenaventura ella es de mis favoritas por el mega cuerpazo que posee y el rostro tan comercial que se gasta es un acierto total 10 de 10 Miss Caldas se me quedó corta en la foto a pesar de que tiene una mirada angelical la pose no le favorece Miss Cartagena qué mujer aún tan espectacular definitivamente ella me proyecta charme y elegancia en una sola foto todo está correcto en el cuadro Miss Casanare esta señorita me está sorprendiendo por completo es de las que más resaltan en esta sesión de fotos por su mirada y la pose su trabajo es una creatividad a millón Miss Cauca a pesar de que tiene un lindo rostro en esta posición se ve un poco de ruido visual y que no le hace ver agradable Miss Cesar en esta ocasión me lo dio todo más todo y salió a fulminar a muchas es de las fotos más top que he visto en este reto Miss Chocó a pesar de que es una modelo con vasta experiencia en fotografía no me gustó su producción siento que se vio muy plana Miss Córdoba estuvo políticamente correcta no me dejó asombrado porque creo que ella pudo haberme dado muchísimo más en esta sesión de fotos Miss Cundinamarca a pesar de que eligió una pose muy popular de las top model fue un riesgo grande para ella ya que no tuvo la misma tenacidad que se necesita para este ángulo Miss Willa ella es todo lo que está correcto en esta vida y la otra que mujer tan divina y su rostro angelical es de ensueño lástima que sus pechos no van acorde a su estructura física Miss Magdalena para lo kilométrica que es esta mujer se me quedó pequeña en la foto y se dejó mucho aire superior es decir espacio vacío en el recuadro que mejor se hubiese aprovechado con elementos corporales Miss Medellín particularmente me encantan cuando las reinas proponen cosas distintas y se arriesgan este es el caso de la paisa que me vende una foto con una proyección muy al estilo de la realeza británica el rostro que se gasta esta señorita es digno de una película clásica de Disney Miss Meta ella es una señorita bastante guapa y me encanta lo regia que se ve con ese estilismo con esa mirada muy al estilo de la revista Vogue Miss Nariño la primera impresión que tuve al ver esta foto fue preguntarme que banda tenía esta participante porque no la reconocí a simple vista a veces pecamos por los excesos Miss Kimbio bastante sencilla sin mucha emoción sin proyección así que mejor pasemos a la siguiente Miss Región Andina definitivamente hay candidatas que terminan sorprendiendo a uno y este fue el caso ella hizo la tarea y dio tremendo resultado Miss Rizaralda ella es una mujer fabulosa y sin duda alguna con la experiencia nadie improvisa así que 10 de 10 Miss San Andrés sin mucho que decir sobre su trabajo solo que siga preparándose mucho más en esta área Miss Santander en este reto ella se la comió por completo indudablemente es una de mis grandes favoritas porque además de que es hermosa tiene las cualidades de una reina de belleza colombiana Miss Soledad ella me gustó mucho cumplió con la tarea de cabalidad y es digna de una portada de revista Miss Tolima hay algo en ella que no me termina de convencer y creo que aquí se me aclara el panorama y es que a través de su mirada transmite mucho creería que como actriz de televisión o cine le iría fenomenal Miss Tumaco y es el turno de una de las negras más regias de esta edición la chispa que transmite esta mujer en una sola foto es indescriptible sumamente eléctrica Miss Valle ella sigue subiendo como la espuma y no en vano es una de las más destacadas de este reto claro que me gustó bueno mi gente bella esto fueron mis impresiones sobre este reto algunas chicas salieron favorecidas y otras no tanto espero que no se lo tomen muy a pecho es solo una opinión y obviamente no es la verdad absoluta ya que la belleza es subjetiva pero ahora es el turno de ustedes juzguen quien fue la favorita en esta sesión de fotos y quien fue la peor según ustedes opinen aquí abajo en líneas generales me gustó mucho que se haya hecho esta producción que muy pocas veces vemos en Miss Universe Colombia pero algo si tengo seguro es que se notó la participación de talento venezolano ya que es muy al estilo de la quinta Miss Venezuela solo esperemos que se sigan inspirando y no que quieran copiar esas estrategias durante la concentración ¿qué opinan ustedes sobre esta propuesta del estilista venezolano Giovanni Laguna? ¿les gustaría que lo hicieran así todos los años? escribe aquí abajo lo otro que quiero agregar es que varios de los atuendos no fueron hechos a las medidas de las participantes ya que a algunas candidatas les quedaba muy grande y por el área de la entreperna fue notorio y a otras participantes les quedaba muy pequeño y la zona del busto quedaba como muy apretado y con respecto al exceso de Photoshop el mensaje fue muy claro a veces menos es más y como es costumbre aquí les presento a mis 5 favoritas de este reto y ellas son Cali Cartagena Cesar Casanare y Santander a mi parecer ellas fueron las más correctas las más regias con mayor proyección comercial y por supuesto glamurosas que fue como el concepto de esta producción fotográfica mi gente bella esto ha sido todo por el momento si te gustó el video dale like y compártelo con tus amigos nos vemos hasta la próxima bye Chau Chau